Y con este temita nos vamos para toda la gente que nos está siguiendo Insensiables de México Es buena la cervecita para el que está desvelado, para el que está desvelado Es buena la cervecita, yo prefiero un tequilita, que es lo mejor para el hinchado Que es lo mejor para el hinchado, que hasta los panzones se quita Que reque, que reque, que reque, zapatele rico, que reque Y a zapatearlo bonito, bonito mi gente Para la raza de la Unión Americana Para la raza de Puebla Me gusta comerte a besos, tus labios color sandía Chiquita si estuvieras conmigo, le pondríamos todo el día Ay, 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 ay ¡Súpera! Es el insaciable de México Me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda, me dijo la testaruda No bebas el aguardiente, vas a morir de una cruda Y dulce será tu fuerte Que reque, que reque, que reque, que reque Abre el chaparín Abre el chaparín Que reque, que reque Nos vamos Bonito Para toda la raza de Huacaca Y de Puebla Gástate todo el dinero Me dijo mi abuelo Pancho Por si mañana te mueres Que chingue a su madre el Sancho ¡Andale! Y como dice mi copa Tilo García ¡A tuya, tuya! ¡Que cada quien acarre la suya! ¡A tuya! ¡A tuya!